Y si, lo que pasa es que hoy de noche tocamos un pedacito cortito que no se reconoce de Golden Week, porque es un arreglo posterior a la grabación. Y era para darle introducción al tema que tocábamos que se llama Harry. Lo que pasa es que eran iguales, el tema que yo toqué con Ciruela, que es conmigo, y Harry son de lo mismo, este, giros en los balcones, giros en tus polleras, y el otro es, te llevaría, es lo mismo. Entonces se me ocurrió hoy de tarde en casa, después de comer unas milanesas espectaculares que es de mi madre, digo, ah, como introducción hacemos un coso, vos Osvaldo tocas un poco, y por lo menos salimos de un tema y no empieza un tema que es igual en tempo y de ritmo, es como 6 por 8 o algo así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!